Bueno, bueno, pues aquí me tenéis con este pedazo de terminal, con este pedazo de teléfono móvil que fue presentado por la marca HTC en junio de 2009, ya han pasado bastantes años desde su presentación oficial y tenemos un pedazo de dispositivo que para coleccionistas pues es ideal porque es uno de los primeros celulares o el primero que incorporaba el jack de 3.5mm aparte de otras características muy interesantes que incorporó HTC en este flagship. A simple vista en la caja ya veis el diseño tan peculiar de este teléfono, creo que pocos han incorporado este diseño, esta curva aquí en la parte inferior y estaba destinada sobre todo a mejorar el manejo del teléfono móvil cuando estamos escribiendo o cuando estamos usando pues esta bolita aquí, el trackball, que también era otra de las novedades de este bonito y curioso smartphone. Todas sus características las vamos a ver más adelante en este vídeo, pero os quiero presentar la caja, yo he comprado este dispositivo a través de Wallapop, me ha costado muy poco, más adelante os diré cuánto me ha costado, pero deciros que este terminal pues se quedará en mi colección porque HTC siempre ha sido una marca que aunque no lo tiene como muy personal casi nunca, siempre me ha gustado la marca HTC por sus bonitos diseños y también por su rendimiento. Además fue una de las primeras marcas que incorporó Android en sus teléfonos móviles. La caja como veis bastante grande, aquí tenemos HTC Hero, por aquí tenemos una foto del terminal, la verdad es que es muy bonito a simple vista, aunque eso sí parece la pantalla más grande de lo que es. Por aquí tenemos en el lateral las distintas opciones a aplicaciones que tenemos en Android, en este caso la versión de Android 1.5 con la interfaz HTC Sense, tenemos lo típico, la tarjeta SIM, los ajustes, calendario, vídeo, audio, etc. También cámara, por aquí en la parte posterior pues características del terminal, aquí tenemos lo más destacado, se destaca la interfaz de usuario, también que se puede enviar SMS, llamadas, etc. También las escenas, los correos electrónicos que se podrían agrupar y también nos indican que se puede navegar con el navegador Flash. Y recordamos que este móvil fue uno de los primeros que incorporó el Flash y más adelante pues ya lo tendría en distintos teléfonos móviles. Por aquí tendríamos las características del terminal, como veis el modelo A6262, procesador Qualcomm MSM7200A a 528 MHz, atención, tenemos plataforma Android, la memoria ROM en este caso 512 MHz y la RAM 288 MHz. La dimensión es el peso, 135 gramos, las redes, el GPS, conectividad, la cámara, en este caso de 5 megapíxeles con enfoque automático, el audio, el vídeo, la batería de 1350 mAh. Y por último pues nos destacan que tiene ranura de expansión para tarjetas microSD 2.0. Bueno, ¿qué os parece si abrimos ya por fin la caquita de este HTC Hero? Como siempre la abrimos hacia arriba, deslizamos y aquí aparece ya nuestro teléfono móvil. La verdad que la presentación esquisita como siempre en HTC. Como veis tenemos el terminal y aquí tenemos HTC Innovation. Vamos a coger nuestro teléfono móvil, aquí lo tenéis, la verdad que queda bastante pequeño en comparación con los teléfonos móviles actuales, por ejemplo. Aquí tengo este Samsung Galaxy A13 y fijaros en comparación el tamaño de la pantalla, pero la verdad es que el diseño a mí me encanta. Cogeis esta pequeña forma de V en la parte inferior que mejora lo que es la escritura y sobre todo cuando utilizamos el trackboard. Que por otra parte pues va genial. ¿Qué más trae la caja? Pues aquí tenemos el cargador. En este caso sería USB tipo A. En cuanto al cable pues aquí tendríamos la conexión que sería específica para este HTC. Como estáis viendo no es ni tipo C ni micro USB. Es un poco extraña, aquí la tenéis. En cualquier caso pues el teléfono carga bien, que es lo que importa. Incluso aquí en la caja me traía auriculares. Que según pude comprobar pues están sin estrenar. De todas formas yo no lo voy a utilizar. Pero la caja como veis también traía los auriculares. Aquí vamos a dejar todo esto por aquí. Y ¿qué os parece si empezamos a trastear con nuestro HTC Hero? Bueno, una vez que hemos visto la caja vamos a ver un poco las características físicas de este HTC Hero. Como estáis viendo un terminal muy compacto, como era antaño obviamente. Aquí en la parte superior pues tenemos el altavoz. Tenemos también el logo de HTC. Los marcos pues serían muy exagerados como vais a ver ahora. Pero era algo pues muy habitual en la época. Aquí en la parte inferior pues tenemos la botonera. En este caso para las llamadas. El botón Home, el botón Menu, el botón para colgar y también para encender el terminal. Aquí tenemos el Trackball. Aquí un botón de búsqueda y por último un botón de atrás. Como estáis viendo los botones pues están casi a ras del dispositivo. Y es increíble como a pesar de los años pues los botones funcionan perfectamente y también la bolita se puede utilizar perfectamente en este terminal. Aquí en el canto inferior pues tendríamos el puerto para cargar el dispositivo. También un micrófono. La parte superior el Jack de 3,5 milímetros. Y en la parte posterior pues tendríamos la cámara. También el altavoz. Por aquí nos indican la cámara de 5 megapíxeles focal 2.8 autofocus. Aquí el logo de Orange en este caso. Y aquí estos agujeritos que servían para pues ponerle una cuerda para amarrar el teléfono móvil. Obviamente pues este teléfono móvil tenía una tapa que se podía retirar para incluir en las tarjetas. Vamos a retirársela. También se podía retirar la batería en este caso. Vamos a quitársela. Aquí tenemos esta batería. Que sería de 1.350 miliamperios. Y aquí pues tendríamos la ranura, el slot para las tarjetas. En este caso sería SIM. Directamente me venía con esta especie de cinta de celo. Porque al parecer no funcionaba del todo bien y tenía que estar pegado con esta cinta para que funcionara la tarjeta SIM. En este caso yo la he probado y funciona perfectamente. Así que le ponemos de nuevo la batería. Y también su tapa. De todas formas aquí tenéis la ranura para las tarjetas microSD. Yo tengo insertada una. Como estáis viendo se quitaría tal que así. Y aquí como estáis viendo tenemos los botones para subir y bajar volumen bastante grandes. Así que bueno, así sería. Así me vino el teléfono, el HTC Hero. La verdad es que está en bastante buen estado teniendo en cuenta el tiempo que tiene el dispositivo. Así que bueno, lo que voy a hacer es encenderlo. Dejo pulsado aquí este botón. Por aquí tenemos Hero. La verdad es que es una lástima que marcas como HTC vayan desapareciendo. Porque sacaron terminales muy buenos. Aunque sí es cierto que últimamente pues también está sacando algunos terminales. Pero no de la gama alta de antaño de HTC. La verdad es que me encantaban estos diseños. Obviamente pues por precio eran casi prohibitivos en la época. Aquí tenemos el logo de Orange. Pero bueno, siempre quise tener este teléfono porque un amigo lo tenía. Y me acuerdo que él podía ver los resultados y clasificación del fútbol aquí en el teléfono móvil con datos. Y la verdad es que con la página web que tenía Flash se podían ver perfectamente. Y a mí me tenía enamorado de este móvil. Pero claro, el precio que tenía en la época pues era exagerado. Aquí tenemos la página principal. Nos dice que insertamos la tarjeta SIM. Como veis de batería pues está un poco escaso. Vamos a ver si podemos trastearlo lo suficiente. Para enseñaros como sería este terminal en 2022. La pantalla está bloqueada. Así que lo que voy a hacer es desbloquearla simplemente. Y ya pasaríamos a la pantalla principal. A más de uno le sobrará este widget de la hora y del tiempo. La verdad es que era muy típico de HTC. Y que distintas marcas copiaron. Este teléfono tenía una pantalla TFT capacitiva de 3,2 pulgadas. Resolución 320 x 480 píxeles. La verdad es que se ve bastante bien hoy en día. Yo pensaba que se iba a ver peor. Pero como estáis viendo los colores pues son bastante vivos. Aunque eso sí, obviamente pues los ángulos de visión pues no serán los mejores. Ni tampoco el brillo. Pero bueno, pues en un teléfono móvil de 2009 pues está bastante bien que se vea por lo menos de forma decente en este 2022. Lo primero que quiero que veáis es la versión de Android en la que se quedó este dispositivo. Cuando yo lo compré me vino a casa. Le saltó una actualización de software. O sea que la persona que me lo vendió lo tenía en un cajón y ni siquiera lo actualizó. En este caso si le damos aquí a este botón. Accedemos a todas las aplicaciones o programas en este caso como nos indica aquí el teléfono. Le damos aquí a ajustes. Como veis el menú completamente negro. Hoy en día sería el modo oscuro. Pero aquí tenemos el modo de lista. Tenemos acerca del teléfono. Le damos a actualización de software pero obviamente pues no va a tener ningún tipo de actualización. Aunque yo digo cuando yo compré el teléfono sí el que le saltó una. Le damos aquí al botón de atrás. Y aquí información de software. Pues tenemos que la versión de Android en este caso sería la 2.1. Recordamos que el teléfono salió con versión de Android 1.5 y se quedó en la 2.1. En cuanto a los ajustes del dispositivo vamos a ver un poco lo que traía este teléfono móvil. En cuanto a personalización le damos aquí. Y tenemos distintas escenas. Como veis tengo esta actual. Tenemos también una de Orange de HTC, Sociedad, Trabajo, etc. También tendríamos la posibilidad de cambiar el fondo de pantalla. Con los fondos de HTC y con nuestras propias fotos. También el de bloqueo y por último el tono de llamada. La verdad es que son ajustes bastante básicos. Pero el teléfono tiene ya pues 13 años. Y es normal que pues nos parezcan obsoletos hoy en día. Aquí tenemos las conexiones inalámbricas. En este caso Wi-Fi, Bluetooth y también los datos móviles. Llamar, el sugerido de pantalla, las cuentas, la ubicación. Que como veis pues funciona perfectamente. Yo siempre la tengo activada. Aunque eso sí la batería se la bebe un poco. Tenemos la opción de buscar, privacidad, conectar a PC. Seguridad, aplicaciones. Por si queremos instalar una aplicación desconocida que no venga de Embarket. Tarjeta SD. Aquí tenemos, tengo insertada una tarjeta de 8 GB. La fecha y la hora, idioma y teclado. Las funciones de accesibilidad. También si te si de voz. Y por último acerca del teléfono. Que buenos recuerdos me trae este HTC de muchos vídeos que vi en su momento. Porque no me podía permitir comprarme un teléfono HTC. Así que pues veía muchos vídeos. Y siempre quedaba flipado de cómo eran los diseños de estos teléfonos móviles que a mí me encantaba. Bueno, aquí tenemos los escritorios del teléfono. Por aquí incluso nos dicen que bienvenidos al nuevo HTC Mail. Felicitaciones por su nuevo teléfono HTC. Como veis por aquí. La pantalla pues será totalmente táctil. Aunque eso sí, también podríamos pasar de un escritorio a otro con la bolita, con el trackball. Y como veis funciona perfectamente. Aquí tendríamos las aplicaciones básicas. Mensajes, correos, internet. Y aquí tenemos el navegador flash. Como estáis viendo pues tardará un poquito más de lo normal. Pero aquí la página de Orange se terminará cargando. Aunque eso sí, como estáis viendo pues tarda mucho. Y eso que estoy conectado a una red wifi. Y el alcance como veis aquí arriba pues no es del todo bueno. También tenemos el calendario. En este otro escritorio tenemos algunos widgets del wifi, bluetooth, la cámara, las fotos. El market si lo pulsamos. Aunque tengamos conexión wifi ya no va a funcionar. Ahora recordamos que en el año 2017 dejó de funcionar para las versiones anteriores a Android 2.2. Así que en este caso como tenemos la 2.1 pues ya no nos funciona. Aunque pongo aquí configurar tu cuenta de Google. Si le ponemos nuestra cuenta o accedemos a una nueva. Siempre nos va a dar un error de que ya no se puede acceder a la Play Store o en este caso al market. Eso sí, la aplicación de mapas pues sí funcionará perfectamente. Aunque eso sí, por supuesto tardará muchísimo en cargar. Pero como veis se puede navegar perfectamente. Tenéis que armaros de paciencia eso sí. Pero la aplicación como veis funciona. Y está actualizada en este caso. Aquí tenéis el icono del GPS. Como está en funcionamiento. Así que la aplicación funcionaría perfectamente. Aunque eso sí pues tardaría mucho. Aquí por supuesto podemos poner otros widgets de favoritos. Y también marcadores de la página web del navegador. Por aquí tenemos esta flechita con los programas que hemos visto antes. Aparecen programas de aprender más. De bolsa también. De contactos. Calculadora, calendario. La cámara. Configurar el dispositivo. También contactos. Correo, el tiempo. Footprints. Las fotos. Gmail que tampoco funcionaría. Google Talk. Grabador de voz. El historial de llamadas. Internet. Mapas. Market. Mensajes. Música. Pip. Que esto no sé lo que es. Será seguramente una especie de mensajería. Tenemos también un Quick Office. Reloj. Reloj de mesa. Twitter. El teléfono. Videocámara. Visual de PDF. Y también YouTube. Que obviamente pues tampoco funcionará. Yo he intentado. He puesto aquí buscador. He intentado poner mis vídeos. Pero obviamente pues no funciona. Para en este caso 2.1. Te dice que se ha producido un problema al iniciar. Si queremos instalar una aplicación adicional. Que sirva. Que sea compatible con Android 2.1. Podríamos hacerlo a través de archivos APK. Con la tarjeta de memoria que tenemos insertada en el dispositivo. Pero ya os digo. Que casi ninguna aplicación. Pues servirá para este HTC Hero. Pues por aquí tenemos un botón bastante grande. Dedicado al teléfono. Si pulsamos. Accedemos al marcador. Que en el caso en el que tengamos una tarjeta. Pues funciona perfectamente. Aquí tenemos un botón de más. Para añadir a la página principal. Widget. Programa. Acceso directo. O carpeta. Como veis. Con el trackball. Se puede seleccionar. Ir de una opción a otra. Y si queremos seleccionar alguna. Pincharíamos en el propio trackball. Pero como veis. La verdad es que va bastante fino. Y fluido. El trackball. Y es algo que me encanta. Que lleve este teléfono. Y que sigan funcionando perfectamente. En cuanto a los botones que tenemos. Por aquí abajo. Este botón serviría. Para las llamadas. También haría las funciones. Del botón teléfono. Que tenemos por aquí. Es decir. Si le pulsamos. Accedemos al teclado. El botón home. Que serviría para volver a inicio. Y también si lo pulsamos de nuevo. Serviría para ir directamente. A cualquiera de las pantallas del escritorio. Aquí tenemos un botón de menú. Si lo pulsamos. Pues accedemos a los programas. A obligaciones. Las escenas. Añadir a la pantalla principal. Los fondos de pantalla. Notificaciones. Y también ajustes. Por último. Con este botón. Apagaremos la pantalla. Y también podremos apagar directamente el dispositivo. Por último. Aquí abajo tenemos estos dos botones. El primero serviría para buscar. Si pulsamos. Aparecería. Una barra de búsqueda. Aunque algunas veces. Pues tarda demasiado en aparecer la barra. Aquí la tenemos. Para buscar lo que nosotros queramos. Y por último. Con este botón. Serviría para ir hacia atrás. También tendríamos. Cortina de notificaciones. En este caso. Si deslizamos hacia abajo. Tendríamos las notificaciones del dispositivo. Aquí tenemos esta opción. Esta notificación. De establecer la hora actual. En cualquier caso. Pues con el trackball. También podríamos borrar. Cualquier tipo de notificación. Bueno. Pues que os parece. Si vemos. Un poco la cámara de este dispositivo. Como veis. Pues es de 5 megapíxeles. En la parte posterior. No tendríamos cámara frontal. Para selfies. Obviamente. No está de moda todavía. Los selfies. Para teléfonos móviles. Así que vamos a darle. A la aplicación cámara. Que tenemos por aquí. Si tenemos una tarjeta de memoria. Insertada en el dispositivo. Pues tardará un poco más. En iniciarse la cámara. Porque tendríamos un acceso a la alegría. Y tarda un poco en cargar. De todas formas. Aquí tenemos ya. Lo que es la interfaz de la cámara. Tenemos esta opción. Esta pestaña. Que si la pulsamos. Podemos cambiar entre foto y vídeo. Y también algunas distintas opciones. De la cámara. Por ejemplo. El brillo. También el contraste. Saturación y nitidez. Por aquí algún efecto. Sepia. Negativo. Etcétera. Y por último. Los ajustes de la cámara. En este caso. Podemos. Cambiar el balance de blancos. El ISO. Es un modo PRO. Entre comillas. La resolución. De la foto. Aquí tenemos. 5. 3. 1. Y en tamaño pequeño. En cuanto a la calidad. En este caso. Pues la dejaremos alta. Y también tenemos acceso a otro disparador. También foto con etiquetas. Modo de medición. Revisar después de captura. Apuesto de parpadeo. Enfoco automático. Podemos activarlo y desactivarlo. La marca de hora. También el sonido del obturador. Vamos a activárselo. Cuadrícula. También lo activamos. Y por último. Reestablecer a valores predeterminados. Aquí tenemos ya. La cuadrícula. Como veis. En esta especie de X. Que tenemos. Para encuadrar nuestras fotos. Aquí en este botón. Más o menos. Podremos hacer un zoom. Vamos a ver que tal. Aquí lo tendríamos. Bueno. Pues no está nada mal. Teniendo en cuenta. El tiempo que tiene el terminado. Podemos ir directamente. Con este botón. Para el zoom máximo. Del dispositivo. Vamos a hacer. Voy a hacer algunas fotos. Aquí tenemos. El enfoque. Y con el trackball. También podremos. Disparar la cámara. Bienestar. ¡Va a ver! ¡Va a! Grabación de vídeo con el HTC Hero. Cuando hemos hecho la foto pues se nos abre este menú en el que podremos eliminarla, también compartirla, por ejemplo vía Bluetooth, correo, Facebook, también Gmail, mensajes, etc. Yo digo, es un teléfono que no sería funcional hoy en día, no podemos instalarle ningún tipo de aplicación, únicamente pues podremos usar el navegador, también usar la cámara, pero como habéis visto pues tampoco merece mucho la pena. Eso sí, el sonido para escuchar canciones y eso pues no estaría mal. Aquí por ejemplo tengo una canción, vamos a darle al play a ver cómo se escucha. Y como veis pues también serviría para escuchar música, aunque es un poco engorroso y tardaría mucho, pero bueno, también tendríais esa opción de escuchar música en este HTC Hero. En definitiva este HTC Hero es un teléfono que pasó a la historia por muchas cosas y entre ellas sería por sus estrenos, en este caso pues la capa HTC Sense, también incorporar el jack de auriculares y también una capa que serviría de inspiración para muchos terminales. También otra novedad que incorporó pues sería la que hemos comentado antes del flash para su navegador. Un teléfono que sin duda se quedará para mi colección, me encanta sobre todo el diseño tan peculiar que tiene el dispositivo, es muy cómodo a la hora de escribir, de todas formas no lo utilizaré para eso ni mucho menos. De vez en cuando pues me encenderé, disfrutaré de él unas horas y se irá de nuevo a la caja porque obviamente no sería funcional hoy en día. De todas formas siempre es un placer disponer de un teléfono HTC y sobre todo en sus inicios porque era una auténtica maravilla. Dale un buen like al vídeo si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este, dime en los comentarios si te gusta este tipo de vídeos, si tuviste también este terminal de HTC o similares para compartir vuestra experiencia con otros usuarios del canal. Muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos en un próximo vídeo.